¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Voy para mis hijos poster! ¡Voy para Ani! ¡Chuy y Zubi! La pequeña niña del sabor ¡Ay, masa, ay, masa! ¡Vaire la tuya perrona! Todas las patas más tesorrosas ¡Aplausos! ¡El famoso Caralrajo! ¡Sueñado! ¡Dónde está el romano Caralrajo! ¡Rica, rica cumbia! ¡Aile sabroso! ¡Ve por la producción, escribete! ¡El pequeño reloj! ¡Todas las familias que huelen! ¡Ajá! ¡Esa noche no quede! ¡Ajá! 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 La gente de aquí es el lugar La gente de Llanoral y Zafa Tenemos el famoso Ferre ¡Oye! ¡No! ¡No puedo olvidarte! ¡Escrícame el tema! ¡Ale, le bailamos! ¡Vamos con el sonido supermix! ¡Y las cámaras de Verde Flores! ¡El nuevo canal! ¡Y los hacemos el sonido supermix! ¡Sabroso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me fue de pedo, güey. Tu cuñada, Aso Tercero. Para mi comadre, la china. Para la gente, a mí es mi amante. Todas son tres. Para mis más amores, David Santiago y Silvia. ¡Abor! 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 ¡Fantasma! ¡Ya se va, la fúria! ¡Ya se va! ¡Aoooo! ¡Aaah! ¡Acaia! ¡Suscríbete al canal!